Bueno, pues Carolina, cuando tú quieras, creo que podemos ir comenzando este webinar. Cuando tú quieras, yo creo que es el momento de dar la bienvenida y de empezar. Decirte que en este momento estamos más de 350 personas conectadas y sigue subiendo el número, ¿no? Pero bueno, yo creo que también por respeto a la gente que ya está, pues podríamos comenzar. Así que cuando tú quieras. Buenos días a todos. ¿Me oís? ¿Me oís bien, Fernanda? Solo por comprobar. Perfectamente, Carolina. Bueno, pues lo primero, saludaros a todos. Es un placer estar aquí de esta forma nueva y virtual. Así que, bueno, aprovecho a lanzaros a todos un cariñoso saludo a compañeros, compañeros de las autonomías de la administración local, grupos de acción local. Luego os comentaré un poco quiénes estáis ahí al otro lado de la pantalla. Así que, bueno, solo primero saludaros y mandaros un afectuoso saludo y cariño desde la distancia. Lo primero, bueno, rápidamente presentarme. Soy Carolina Gutiérrez, subdirectora de Dinamización del Medio Rural. Y en nuestra subdirección se encuadra la actividad y la gestión de la Red Rural Nacional, que es la que organiza hoy este webinar. Por supuesto, en colaboración con Fernanda y con su empresa. Así que, bueno, desde la Red Rural Nacional también aprovecho para agradecer todo el trabajo que hay detrás de la organización de este webinar, que es mucho. Así que, insisto, agradeceros ya de antemano todo el trabajo al equipo, tanto de la Red Rural, las compañeras del Ministerio de Agricultura, como la asistencia técnica y, en especial, Fernanda, toda la preparación que esta jornada tiene entre manos. Así que, bueno, también quería comentaros al inicio de esta jornada que desde la Red Rural normalmente nos organizamos anualmente y planteamos una serie de actividades. Para este año 2020 teníamos, no voy a negarlo, otras actividades en la cabeza. Esta ha salido como una novedad, atendiendo y respondiendo a esta situación en la que nos encontramos. Así que, desde la Red Rural para este año 2020 teníamos pensadas unas actividades vinculadas especialmente con el intercambio de experiencias, de grupos operativos en el ámbito de la innovación para que esas actividades y esos proyectos se intercambiaran. También un especial foco en el tema del mantenimiento de la actividad o de la atracción de jóvenes y mujeres al medio rural. Y también, por otro lado, el tema del medio ambiente, adaptación y lucha contra el cambio climático. Eso era lo que para nosotros estaba programado para este primer semestre de 2020. Y como os podréis imaginar, pues nuestros planes se han visto afectados. No hemos descartado esas temáticas, también quiero decirlo. Quiero lanzar desde aquí un llamamiento a que sigáis nuestra actividad, porque estamos reprogramando toda nuestra programación hacia un formato online. Y es ahí donde surge la jornada de hoy. Ante la situación que estamos todos viviendo, dijimos, bueno, pues hay que adaptarse a esta situación. Y creímos que el formar a la gente o el organizar una jornada vinculada con el teletrabajo y las opciones que nos abre a todos, obligados, nos veamos con esta situación, pues creíamos que era una oportunidad importante. Sin embargo, creemos que no debe quedarse solo en una reflexión de hoy o una actividad que hagamos hoy. Porque creemos que para el medio rural y para esos nuevos rurales, esos neorurales, esa nueva ruralidad que se abre, creemos que el teletrabajo es una herramienta potentísima. Entonces, hoy nos hemos visto obligados a empezar a hablar del teletrabajo en las ciudades, también en el medio rural, por la situación en la que estamos viviendo de confinamiento. Pero creemos que esto sea una ventana para el futuro y que esos nuevos rurales, esa neoruralidad, les sirva para el futuro, ya que para ellos esta forma de trabajo, el teletrabajo, el trabajo a distancia, creemos que es una potencialidad importantísima. Así que esa es un poco la motivación que nos ha llevado desde la red rural nacional a organizar esta actividad. Aprovecho para saludar, como decía Fernanda, había más de 500 inscritos. En la lista que nos pudisteis facilitar, he visto una gran respuesta de los técnicos y del personal de grupos de acción local, de administración local y de administración autonómica. También ha habido una gran respuesta por parte de las entidades vinculadas con el sector agrario. Y, por supuesto, también iniciativas y motivaciones a nivel personal. Así que desde aquí quiero agradeceros a todos los que habéis respondido a esta actividad por vuestro interés. E insisto, seguid un poco nuestras publicaciones, la red rural nacional, la página y las redes sociales, porque estamos reconvirtiendo todas nuestras actividades a este formato online. Aprovecho también para invitaros a interesaros por una actividad que acabamos de lanzar para el 18 de mayo, un curso de emprendimiento también online. Y, como digo, el resto de nuestras actividades, intercambio de experiencia, actividades de mujeres, medio ambiente, cambio climático, también se están reprogramando para adaptarnos a esta situación. Así que, sin más, espero que el curso de hoy sea de gran utilidad. Estamos abiertos también a vuestros comentarios, sugerencias, contactad con la red rural nacional a través de la web, de las redes sociales. Y, por último, agradecer nuevamente a Fernanda, porque creo que con ella hoy vamos a aprender mucho y muy bien. Así que un afectuoso saludo a todos. Espero que nos veamos pronto, que salgamos de esta lo mejor posible. Y, bueno, renovarse o morir, y en eso estamos. Así que, gracias a todos y que sea de utilidad la jornada. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, a vosotros por contar conmigo hoy. Espero cumplir las expectativas que tenéis con el webinar. Y, bueno, pues, si te parece, sin más, vamos a empezar. Muy bien. Buen día, muchas gracias. Venga, vamos con ello. Bueno, pues, voy a compartir mi pantalla. Yo creo que en estos días estamos utilizando todos y todas multitud de herramientas que no habíamos utilizado antes. Y yo siempre digo con el equipo que cualquier herramienta que utilicemos, con independencia de que la manejemos a priori mejor o peor, tenemos que trabajar en esa curva de aprendizaje de cualquier herramienta. Entonces, bueno, pues que sepáis también qué es lo que va a pasar ahora con esta herramienta para que, bueno, sirva para aprender su manejo, ¿no? En este caso, ahora lo que vamos a hacer va a ser, voy a compartir la pantalla. Empezaréis a ver, pues, lo que existe en mi ordenador ahora mismo. Estáis viendo el fondo de esa montaña y lo que voy a hacer es un Mac. Y lo que voy a hacer es subir ahora mismo una presentación. Esta es. Ahora, en este momento, vuestra pantalla tiene que estar dividida. En la parte superior deberíais estar viendo mi imagen y en la parte inferior la presentación. Es una presentación en Keynote que es igual que el PowerPoint en Windows. Y si queréis tener más grande o más pequeñita la imagen de las slides, de las diapositivas, debajo de la imagen del vídeo tenéis una barrita en gris en la que podéis bajar y subir para hacer más grande esa parte del vídeo. No lo hagáis muy grande que si no empiezan a verse las arruguitas, ¿eh? No hace falta la poned así pequeñita. Y luego, bueno, pues, vamos a ir viendo las distintas diapositivas. Que sepáis que vamos a estar trabajando, trabajando, quiero decir, que yo voy a estar dando la charla hasta las 11 y media, 11.35, para después poder dar paso a vuestras preguntas del mismo modo en el que lo habéis estado haciendo ahora, ¿vale? A través de ese chat que tenemos ahí. Y ya sin más, pues, paso a iniciar esta charla. Hemos elegido el título de que la vida digital nos pide preparados y preparadas, el teletrabajo en el mundo rural. Bueno, pues, porque si hay algo en lo que nos hemos puesto las pilas en esta época coronavirus es con las herramientas tecnológicas, ¿no? Y estamos viendo posibles cuestiones que antes veíamos imposibles. Yo llevo más de 20 años trabajando en inclusión digital y en alfabetización tecnológica. Y, bueno, pues, sé lo que es trabajar con diferentes colectivos en el uso y manejo de herramientas, pero no porque las herramientas sean importantes en sí mismas, que algunas también lo son cuando se trata de determinado software, ¿no? Sino porque para mí lo más importante de la tecnología es que acerca a las personas, que visibiliza su talento y pone en el mapa a cualquier pequeña empresa, a cualquier población sabiendo manejarla bien, ¿no? Por eso me gusta la tecnología, porque es un soporte que permite ayudar a las personas a visibilizar toda su potencialidad o todo su talento. Antes de empezar, me gustaría que hablásemos de la vida después del coronavirus. ¿Por qué? Porque no solo cambia el teletrabajo, van a cambiar otras muchas cosas. El teletrabajo será una pequeña consecuencia de esta etapa que vamos a vivir después del coronavirus. En todos los medios de comunicación estáis viendo a gurús o algún caso a gente que adivina, en otros casos gente con datos en la mano y con alguna evidencia científica que nos indica cuáles van a ser esos próximos pasos o esa vida, esa sociedad después del coronavirus, a seis meses, a un año y a dos años, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Pero a mí me gustaría conocer cuál es vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de cómo va a ser esa vida después del coronavirus, ¿no? Y por eso, antes de comenzar, a las más de casi 400 personas que estamos, me gustaría que lanzaros esta pregunta. Lanzaros esta pregunta para que podáis interactuar y vais a interactuar de esta manera. En vuestros ordenadores van a aparecer ahora un pequeño sondeo. Os lanzo la siguiente pregunta y es, ¿cómo os imagináis la vida después del coronavirus? Yo he elegido una serie de elementos, he elegido una serie de palabras para que vosotros podáis elegir, bueno, pues, cuál es esa opción que más os gusta, ¿no? Es decir, ahora en vuestras pantallas aparece un sondeo rápido en el que podéis elegir ¿cómo os imagináis la vida después de ese coronavirus? Y podéis señalar varias respuestas. Podéis elegir entre sostenible, una vida más miedosa, una vida más colaboradora, una vida más digital o una vida más individualista. Es decir, ¿cómo os imagináis esa vida después del coronavirus? Vamos a ver cuál es vuestra opinión. Ya estáis votando más del 23%, del 25% de las personas que estéis en el webinar ya estáis votando. Es importante que, bueno, que veamos cómo nos posicionamos cada uno, ¿no? ¿Cuál es la opinión de las personas que estamos aquí sobre cuál es ese post-COVID? En este momento ya habéis votado el 40% de las personas que estáis aquí y os voy diciendo, ¿no? ¿Cómo están los porcentajes? El 30% de las personas, ¿pensáis por ahora? Bueno, no digo por no condicionar, no digo por no condicionar. Hay como dos, tres respuestas claramente ganadoras, dos muy ganadoras. Venga, animaros a participar el resto de las personas que estáis aquí. ¿Vale? Es importante, sobre todo, que pensemos no solo en las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar, que es algo de lo más rápido que surge o la respuesta más rápida que surge en este momento, sino que cambia a un nivel más profundo, ¿no? Si solo nos fijamos en las herramientas que vamos a utilizar, que hay que hacerlo, además, Carolina lo decía antes, que hay que adaptarse de manera rápida a los cambios, pero si solo nos fijamos en las herramientas tecnológicas, no vamos a estar viendo cuál es esa globalidad, cuáles son las fortalezas y también cuáles son las debilidades del mundo que viene, ¿no? Por eso quiero reflexionar un poquito con vosotros para ver, bueno, pues, en qué punto nos encontramos, ¿no? O cómo pensáis vosotros que va a ser esa vida después del coronavirus. Ya tenéis más del 62% de las personas ya habéis votado y, bueno, pues, yo creo que esperamos, subimos un poquito más, es que sois muchos, y la paramos. Sin lugar a duda, yo tengo mi propia opinión, pero quiero saber la vuestra antes para trabajar desde ahí. ¿Están claras cuáles son las respuestas? Yo creo que poco más van a cambiar. Estamos ya rondando el 75% de las personas que habéis votado y, pues, ahora sí, voy a cerrar el sondeo, ¿vale? Mirad, voy a compartir los resultados. Un momentito. A ver... No sé si estáis viendo los resultados, María, un momentito, por favor. Bueno, en este resultado... En este resultado, os lo voy a contar. Muchos de vosotros pensáis que esa vida después del coronavirus será en un 70% más digital, en un 42% más colaboradora, en un 35% más miedosa y en un 21% más individualista. ¿Vale? Tenemos 42% más colaboradora, 70% más digital, que sin duda está ganando, 42% más colaboradora, 35% más miedosa y el 28% más sostenible. Es curioso, en último lugar, se queda el más individualista y también se queda el más miedosa, ¿no? Vale. Vamos a seguir, si os parece. Un momentito, no quiero... ¿Estáis viéndolo bien? Sí, perfecto. Pues vamos a ocultar los resultados, entonces. Venga. Continuamos, entonces. ¿Y por qué os pregunto esto? Pues os pregunto esto por una razón muy sencilla. Pues porque para mí esa palabra tiene mucho que ver con el mundo que viene, ¿no? Vosotros estáis contando que el 70... Más del 70% piensa que el mundo va a ser digital, más el 42% piensa que va a ser colaborador y el 35% piensa que va a ser un mundo más miedoso, ¿no? Dejadme un segundín, que tenemos aquí algún pequeño problema con la pantalla. Creo que ya está. Ahora sí. Muy bien. Y yo quiero poneros encima de la mesa esta otra palabra. Esta otra palabra que se llama virtuceno. ¿Qué es el virtuceno? El virtuceno es simplemente hablar de que estamos en un cambio de era, que estamos en un cambio de momento sin precedentes, pero no es un cambio de momento que venga precedido por el coronavirus. Es decir, aquí el coronavirus en este contexto solamente es un amigo mío lo llama un cisne negro. Un cisne negro entendiendo por cisne negro en los momentos de la historia como aceleradores. Es decir, en el momento en el que estamos, en la época post-Covid, está acelerando un cambio de tendencia que ya existía, que es un cambio de tendencia en el que la vida se convierte en una vida 100% virtual. ¿Qué es el virus? Es decir, cualquiera de nosotros y de nosotras y lo hemos entendido especialmente, lo estamos entendiendo especialmente en esta época, entendemos que el valor entre el aspecto físico y el aspecto virtual es exactamente el mismo. Es decir, nos da igual tener una reunión presencial que una reunión virtual que tiene el mismo valor. Nos da igual tener una formación online que una formación presencial que tiene el mismo valor. Nos da igual ir a la tienda del barrio que comprar a través de internet que tiene el mismo valor. Luego podemos hablar de cuáles son los valores de la sociedad, de cuáles son los cambios, de cómo apoyar en lo local utilizando la tecnología, podemos hablar de todo eso, pero sí me gustaría que os quedaseis con esta palabra de Virtuceno, que no es mía, es de mi amigo Juan Carlos Casco, que os recomiendo que visitéis su blog porque además es muy interesante, y habla de esa vida 100% virtual que equivale al momento actual que estamos viviendo. Cambio de era en ese contexto de virtualidad, cambio de era en el modelo económico, es decir, estamos en un momento en el que cada vez se producen menos elementos que se puedan tocar, menos elementos tangibles, y estamos evolucionando hacia una sociedad del aprendizaje permanente, ni siquiera sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información ya quedó atrás, estamos en una sociedad del aprendizaje permanente donde todo es mucho más líquido, donde todo es mucho más etéreo, donde vamos a tener muchos trabajos y menos empleo, es decir, el concepto cambia, está cambiando las relaciones, está cambiando el modelo económico y está cambiando la forma en la que entendemos también esa globalidad, pero a mí me gustaría poner esta palabra virtuceno, me gustaría que la viésemos de otra manera, virtuceno, esta, esta es la palabra que me gusta, bueno, esto que estáis viendo aquí, si alguno no sois de Extremadura, es un meandro que está en una zona maravillosa de mi tierra que se llama Pino Franqueado, la Hurde es extremeña y yo me imagino así el virtuceno, no así, no así, que también, quiero decir, vamos a convivir con tecnología, vamos a convivir con robots, pero si hay un momento propicio para cambiar las cosas, es este, es este porque se han puesto en evidencia no solo las potencialidades de estar en un mundo global que parece que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, sino también para reforzar esa idea de que no existe un planeta B. yo estoy firmemente convencida de que el medio rural, desde el medio rural tenemos que actuar rápido para posicionarnos y para para reforzar todas aquellas cuestiones que esta etapa ha traído y la gente ha querido volver al medio rural, ¿no? Bueno, porque es mucho más limpio, la densidad es mucho menor, los entornos son mucho más saludables y hay otra reflexión que tenemos que hacer es también se puede trabajar desde aquí con una buena conectividad, que eso es otra. Por lo tanto, estamos en el cambio de una era hacia un modelo 100% virtual, entendiendo virtual que da igual, o sea, entendiendo virtual como presencial, poniéndolo en una misma balanza y trabajando ese cambio de era pero de una manera sostenible. De verdad que creo que es un momento súper óptimo para el medio rural para ponernos en valor, algo que ya sabíamos pero bueno, para trabajarlo en esta época, ¿no? Al final, este cambio de era nos está dando nuevos retos que definen el mundo, nuevos retos que nos hacen plantearnos quiénes somos como humanidad, hacia dónde vamos y por qué es importante que trabajemos en ese futuro compartido, ¿no? Hay veces que no nos paramos a pensar de manera global en qué punto estamos. Tenemos los retos que define el mundo son la sobrepoblación, el envejecimiento, el acceso al agua, el agotamiento de los recursos energéticos fósiles, el cambio climático, la desigualdad, la urbanización frente al despoblamiento rural, la destrucción de empleo, la obsolescencia tecnológica en los sistemas educativos que se ha puesto más que evidente en estos últimos días y el enfrentamiento de culturas y valores con posturas muy radicalizadas, ¿no? Estos retos que definen al mundo son los mismos retos ahora, los mismos retos que van a ser dentro de un par de meses y los mismos retos que teníamos antes del coronavirus. Lo que pasa es que ahora estamos todos mucho más concienciados, mucho más pendientes, y creo que vamos a ser mucho más sensibles a trabajar en esos retos. ¿Cómo trabajamos en esos retos? Pues está clarísimo, con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué pongo los objetivos de desarrollo sostenible ahora? A ver, Fernanda, ¿por qué estás liando tanto? Pues estoy liando tanto porque no existe un planeta B, porque tanto organizaciones, instituciones, empresas y personas de manera individual somos responsables de inventarnos un mundo de otra manera. Desde el liderazgo individual. Yo me hace mucha gracia cuando escucho debates en televisión, en la radio o en Twitter, que Twitter para eso es maravilloso, y nos enfrascamos en qué es lo que tenían que hacer otras personas para solucionar las cosas. Yo creo que es el momento de replantearnos también ese liderazgo individual, ese liderazgo personal de, bueno, ¿qué hago yo para cambiar la situación? Y que no tengan que venir otros a cambiarla o a mejorarla. Por eso creo que es el tiempo de adentrarnos también en nosotros y en nosotras en ver de qué estamos hechos, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son, voy más atrás todavía, cuáles son nuestros valores para trabajar en todo lo que hagamos desde ahí. Bueno, ya veis que vamos a hablar de tecnología, pero la tecnología es solo para mí, es solo un medio para hacer que las cosas pasen de otra manera y creo que este es el momento para replantearlas. Tanto es el punto de ese replanteo que incluso las organizaciones, administraciones y empresas vamos a tener que definir qué tipo de economía queremos. Si queremos seguir teniendo una economía basada en el capitalismo o queremos tener una economía mucho más sostenible ambientalmente, sostenible a nivel de talentos y sostenible a nivel de organizaciones. ¿Por qué la palabra sostenibilidad para mí es tan importante? Pues porque parte de lo que está pasando ahora tiene que ver con esa sostenibilidad, tiene que ver con habernos pasado ciertos límites en muchos ámbitos y yo creo que el planeta pues eso de alguna manera nos lo devuelve. No digo que haya teorías conspiradoras por ahí que yo no soy de esa opinión pero sí es necesario el replanteo de una economía pues mucho más sostenible, mucho más cercana y mucho más pegada también a nuestro medio rural como ha sido siempre. Por lo tanto, bueno, dejo esta reflexión de totalmente una sociedad es la que viene 100% digital pero hay que subir la palabra sostenible dentro de esa sociedad y dentro de ese modelo de trabajo que viene también. ¿Vale? He hecho el posicionamiento inicial vamos a empezar a trabajar con esos consejillos para trabajar desde casa. Lo que estamos haciendo ahora este teletrabajo no es un teletrabajo normal, es un teletrabajo muy forzado. Estos días que hemos dado mucha formación sobre teletrabajo, sobre gestión de equipos virtuales nos encontramos que estamos intentando hacer el 400% de lo que podríamos hacer en una situación normal de teletrabajo que en algunos casos también nos puede llevar a situación de estrés, ¿no? Es decir, hablamos de teletrabajo, hablamos de que hasta ahora en España según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2018 en España estaba trabajando el 7% de las personas que podían hacerlo, el 7% de las personas que podían trabajar estaban teletrabajando en España, frente al 17% de los puestos de teletrabajo que hay en Europa. Es decir, que hasta ahora a pesar de saber que el teletrabajo existía, a lo mejor nosotros como individuos no nos lo habíamos planteado, pero quizás tampoco las empresas y organizaciones lo veían como posible, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo en que también coincidiendo con esta época de cambio hay organizaciones, empresas, incluso a veces la concepción de nosotros mismos de que el presencialismo en las organizaciones es mucho más eficaz que el trabajo por objetivos. La era presencial estar antes en la era industrial, en la etapa industrial cuando tenías que producir con máquinas y tenías que producir cosas que eran todas iguales unas detrás de otras, ¿no? Pero en este momento en el que además una de las cosas que se premia por parte de los clientes es la personalización de muchas cosas, el trabajo por objetivo es más que posible y no necesita un presencialismo en las organizaciones. No por echar más horas vas a trabajar más, al contrario, ahora vais a ver que muchas de las ventajas del teletrabajo van precisamente por ahí, por un aumento de la productividad, ¿vale? Por lo tanto, pensemos que estamos en una situación entendida como normal dentro del teletrabajo. ¿Cuáles serían esas ventajas que tendría ese teletrabajo? Ahora os paso este sondeo. Dentro de las ventajas del teletrabajo tenemos algo que es muy importante que es la deslocalización geolocalizada. A ver, Fernández, ¿qué es este palabra? La deslocalización geolocalizada quiere decir que da igual en el punto en el que estés trabajando del mundo, da igual en el punto que estés trabajando del entorno rural en un municipio más pequeño, más grande, siempre vas a tener un espacio para seguir trabajando un espacio en el que te pueden geolocalizar en el que puedes seguir trabajando sin ningún problema. Parte de las empresas del mundo rural precisamente uno de sus valores es ese. Oye, tienen un producto muy bueno, tienen un producto muy competitivo y a nosotros nos da igual dónde esté la empresa. Es que nos da absolutamente igual. Es más, estoy segura que muchos de vosotros y vosotras utilizáis pasarelas de compra tipo Amazon o tipo Alibaba o alguna de estas grandes plataformas de compra y tú cuando compras buscas el producto y te da igual de dónde venga el producto. Eso para nosotros es una oportunidad y que nuestras pequeñas empresas estén en esas plataformas grandes también es otra oportunidad y es más que necesario. A veces me encuentro en muchos seminarios con pequeñas empresas que se empeñan en crear grandes plataformas de comercio electrónico compitiendo con Amazon por ejemplo. Pero ¿por qué convertir con Amazon si lo podemos convertir en nuestra aliada? Podemos meter nuestra plataforma ahí o podemos utilizar otras mega plataformas agregadores que nos pueden dar también visibilidad. Por lo tanto da igual dónde esté nuestra empresa si el producto es bueno vamos a llegar a cualquier sitio. Esa es una de las ventajas del teletrabajo. Por otro lado también está el ahorro de tiempo. El ahorro de tiempo que evitas de reuniones a veces se hacen interminables en lo presencial en lo virtual aunque también pasa que las reuniones se suelen alargar sobre todo ahora están muy de moda. Yo creo que ha llegado la moda de las reuniones virtuales y bueno pues nos gusta vernos nos gusta llevar el formato presencial al formato virtual y todavía no nos acostumbramos a no vernos a no tocarnos y por eso se han puesto ahora tan de moda las reuniones además de la necesidad pero aún así hay que seguir mejorando y puliendo el que queremos conseguir en cada una de esas reuniones para que lleven el tiempo justo pero en este camino sí que ahorramos tiempo aunque solo sea de desplazamiento en un entorno físico sí que ahorramos tiempo y no solamente eso sino que puedes gestionarte de otra manera ¿no? En un entorno normal de teletrabajo yo siempre digo que hay que evitar el café para todos ¿qué quiere decir el café para todos? pues que si estamos teletrabajando de una manera coordinada corresponsable con mi equipo con mis compañeros y con mis compañeras de una manera planificada yo necesito flexibilizar mi jornada laboral porque si no a lo mejor estamos sometiendo también una presión a mi vida que no es necesaria yo le decía a las compañeras tengo trillizos ¿no? y siempre pongo el mismo caso ojalá hubiese podido teletrabajar cuando mis genanos eran pequeños ¿no? y solamente necesitaba una hora solamente necesitaba una hora por la mañana para llevarlos al cole para recogerlos y ¿por qué no flexibilizar el horario? ¿no? siempre que esté coordinado y sea respetuoso con los equipos y hablado ¿no? por lo tanto ojo con imponer normas de un elemento físico a un plano más virtual que además está pensado también para otra de las mejoras que es la conciliación entre la vida personal y laboral está demostrado además también hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística del 2019 que dice que se aumenta la productividad entre un 5 y un 25% cuando estás teletrabajando insisto no en estas condiciones en estas condiciones buenamente podemos hacer lo que lo que hacemos hasta ahora y hay veces que tienes algún niño pegado por debajo del pantalón o debajo de la falda ¿no? pero en otras condiciones sí se aumenta la productividad porque son menos llamadas de teléfono son menos distracciones menos conversaciones con los compañeros y compañeras todo esto llevado al extremo tiene sus puntos buenos y sus puntos malos que estará pensando alguno y alguna ¿no? pero en líneas generales sí que aumenta esa productividad por supuesto incrementa el ahorro económico desplazamiento gasolina alquiler de diferentes espacios aunque vamos a tener que pagar por herramientas tecnológicas que es algo que quiero hablar ahora con vosotros ¿no? esa unión que también tenemos a veces de las herramientas tecnológicas son igual a gratis no eso no lo tenemos que ir quitando de la cabeza también ¿vale? que eliminas las fronteras está clarísimo hoy estamos aquí 500 personas pues trabajando en un contenido específico que a lo mejor de otra manera hubiese supuesto pues quizás no ir a una jornada o a una charla que hubiese estado en cualquier otro punto del país ¿no? pues está clarísimo que eliminas las fronteras y que democratiza también el conocimiento ¿dónde están las desventajas del teletrabajo? mira las desventajas del teletrabajo creo que una de las cosas más complicadas es trabajar en una autodisciplina es decir cuando estás en casa no sé si os ha pasado imagino que sí y estás trabajando a la vez que estás trabajando estás mirando a los lados derecha e izquierda y estás viendo si está la casa más o menos limpia te estás acordando de que tienes la ropa metida en la lavadora te estás acordando de que el niño está haciendo la tarea uy la habrá hecho tengo que mirar por classroom a ver si la he entregado es decir requiere disciplina el teletrabajo ¿no? disciplina ajustando esos horarios que yo os he dicho antes pero una vez que estás concentrado llegando a los acuerdos con la familia que tengas que llegar pero requiere disciplina para no irte por otros derroteros ¿no? y para y aquí es muy importante también dentro de esa disciplina trabajar la gestión del tiempo ya sé que de la gestión del tiempo se ha hablado desde hace más de 20 años 30 años en cómo optimizar la gestión del tiempo pero hay personas a las que todavía le cuesta tener un método método GTD o cualquier otro para gestionar su tiempo cómo priorizas entre lo urgente y lo importante y ante la avalancha de cosas cómo consigues separar e ir organizando por carpetas para ser dueño y dueñas de tu tiempo ¿no? además hay otro punto con el que hay que tener cuidado que es el tema de la desconexión digital está claro que cuando tú tienes un compromiso con tu organización con tu empresa o contigo o contiga misma si eres autónomo o pequeña empresa quieres dar lo mejor de ti pero dar lo mejor de ti no significa estar conectado 24 por 7 24 horas al día 7 días a la semana porque eso es insostenible y en un par de semanas nos empezaremos a poner tristones o tristonas si ves que se está pasando revisar cuáles son las prácticas que estáis llevando actualmente con el teletrabajo existe además una ley la última la última ley que tenemos que regula la desconexión digital como obligación por lo tanto cuidado con qué pauta nos estamos autoestableciendo a veces ¿vale? y luego un punto que es importante en esta situación nos ha quedado más remedio que coger la mesa que sea coger la silla que sea y teletrabajar perfecto pero si lo hacemos desde un punto de vista de mayor recorrido tenemos que elegir o preparar un entorno para trabajar es decir un entorno en el que podamos tener todas nuestras herramientas a punto en el que podamos tener todos los elementos que vamos a necesitar a punto también para optimizar esos recursos para optimizar el tiempo y para no irnos por los cerros de Ubera no es no es óptimo trabajar un día en el sofá o trabajar otro día en la cama o sea si no nos queda más remedio ahora sí pero si lo hacemos con mayor recorrido eso no puede ser así ¿vale? trabajar en casa no es lo mismo que trabajar de cualquier manera ¿vale? el éxito del teletrabajo va a depender de algunos factores el primer factor sin lugar a duda de todos fijaros que yo antes de poner el de acceso a la tecnología que he puesto aquí pondría el primer factor es el factor humano el factor para teletrabajar es el factor humano ¿por qué el factor humano? si estáis dentro de organizaciones si estáis dentro de instituciones o de empresas en las que tenéis otros compañeros y otras compañeras teletrabajando el factor humano va a ser lo más importante ¿por qué? porque requiere de coordinación requiere de nuevos aprendizajes requiere de una planificación conjunta y requiere de que no haya una resistencia extrema al cambio es decir hay muchas personas que se están avanzando rápidamente al cambio lo decía Carolina al principio pero no todas las personas tienen bueno pues ni esa proactividad ni a lo mejor el conocimiento a su alcance para poder hacerlo ¿no? por lo tanto ese aprendizaje planificación coordinación dentro de los equipos es muy importante porque la gestión de equipos virtuales no es lo mismo que tener equipo frente a frente que equipo físico la gestión de equipos virtuales requiere de dar importancia a algo que hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta a la hora de bueno si se tiene en cuenta a la hora de trabajar equipos pero no se suele poner encima de la mesa ¿no? que es la gestión de las emociones gestionar equipo en el medio actual en ese virtuceno que vemos es gestionar emociones ¿y gestionar emociones para qué? gestionar emociones para el aprendizaje gestionar emociones para la confianza da igual en qué punto de España del mundo esté mi equipo yo he trabajado la confianza con mi equipo y sé que todos estamos alineados en una misma dirección ese factor humano también tiene que trabajar muy muy bien la planificación y por último bueno las herramientas que las vamos a ver ahora ¿no? pero pongamos en el factor humano en el centro como uno de los elementos más importantes a trabajar especialmente si tenemos equipos virtuales por otro lado tenemos el acceso a la tecnología ¿y por qué el acceso a la tecnología? pues porque más de 10 millones de habitantes en Europa no dispone de la conectividad óptima para estar trabajando en el medio rural bueno ¿y ahora qué pasa? ahora que tenemos una oportunidad en el medio rural el medio rural está preparado para que nos conectemos ¿qué es lo que dice la Unión Europea que se necesita? la Unión Europea dice que como mínimo se necesita 30 megabytes por segundo para tener una conexión óptima en una zona rural por lo tanto el acceso a la tecnología va a tener que ser otra gran reivindicación de este momento tanto de los grupos de acción local como de la red rural nacional de las empresas porque no todos tenemos una buena conexión por mucho que algunas personas se empeñen en decir que sí no en todos los sitios existe por lo tanto factor humano acceso a la tecnología como elemento clave también la gestión de personas que lo decía antes el factor humano el conocimiento de las herramientas ahora estos días creo que es un maravilloso momento para probar porque dentro del contexto de estamos en casa estamos haciendo lo que podemos hemos aceptado algunos elementos que antes no aceptaríamos por ejemplo si vosotros vieseis una conferencia o una videoconferencia que a lo mejor no tuviese todo el mejor audio del mundo el mejor sonido del mundo en otras condiciones diríais anda anda la que está liando esto no me gusta el formato que tiene sin embargo ahora estamos en un contexto de aprendizaje en el que todo el mundo da por óptimo que algo puede fallar que no pasa nada porque se falle entonces dentro de ese no pasa nada porque se falle que debería ser una actitud permanente a lo largo de toda la vida es el momento de probar herramientas digitales y de quedarnos con aquellas que más nos interese por otro lado hay que tener muy en cuenta el tema de los ciberataques cuidado que ha aumentado en un tanto por ciento muy elevado los ciberataques desde correos de phishing que te llegan de tu banco que te dice que quieren mejorar el software y que necesitan pues que compruebes tu número de cuenta hasta mensajes que te están llegando al móvil o pequeños elementos que ahora que también estamos probando nos descargamos leyendo todas las aceptaciones de políticas de cookie y todas las aceptaciones que nos pongan porque nos da igual o sea nos da igual le damos al tic aceptas las condiciones clean acepto las condiciones y nos descargamos cualquier cosa entonces cuidados con los ciberataques es relativamente fácil trabajar con el tema de ciberataques si utilizáis un windows siempre 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 tener instalado un antivirus bueno utilicéis el software que utilicéis pero un antivirus tenéis que utilizar siempre tanto en el tanto en el ordenador como en el móvil ojo con el móvil en el móvil también tenéis que tener instalado antivirus y luego pues informarnos de diferentes elementos de ciberataques que existen para estar prevenidos y para aprender oye qué está pasando con eso cuidado con el tema de los ciberataques si tenemos en cuenta esos elementos el otro punto que nos queda es oye voy a montar mi oficina en casa vamos a teletrabajar qué elementos tengo que tener en cuenta bueno el primero repasando y así puedo puedo ir cerrando este bloque uno horario y objetivos claros por favor piensa en tu vida en cómo la haces más sostenible contigo con tu entorno con tu familia con tus amigos me da igual y en función de esa márcate unos horarios que puedas compatibilizar con tus compañeros en algún momento vas a tener que coincidir con tus compañeros o con tus compañeras y que ese horario además esté muy bien alineado con los objetivos claros de la organización que tenemos que producir en un mes en 15 días y en una semana porque si no se puede volver un caos ¿vale? hay un un elemento que yo no sé si a vosotros os pasa o no pero hay organizaciones cuando empiezan a trabajar o que están teletrabajando en el que el correo electrónico se vuelve el buzón de entrada de salida de almacenamiento de búsqueda de absolutamente todo y eso no puede pasar hay muchas más herramientas y el correo electrónico no puede ser la entrada principal de objetivos que tengamos para trabajar por lo tanto vamos a marcar el horario vamos a tener esos objetivos y vamos a utilizar tecnología acorde a lo que necesitemos hay mucha vida más allá del correo electrónico del buzón del correo electrónico vamos a ver hoy precisamente otras herramientas para que os podáis posicionar también pero tampoco hay que utilizar todas las herramientas a la vez igual que os decía que veamos cuál es nuestra vida en función de eso conectemos con nuestros horarios y con las de nuestros equipos identifiquemos bien en este caso nuestras necesidades como organizaciones como grupos como empresas y en función de qué necesito voy a incorporar una tecnología o voy a incorporar otra también conozco muchas organizaciones que están potenciando las redes sociales y han abierto redes sociales en Facebook en Twitter en LinkedIn en Instagram en Pinterest eso hay veces que es imposible de gestionar es imposible desde un punto de vista de la gestión del tiempo de la gestión de los recursos humanos de la gestión de los recursos económicos ¿por qué? hacemos ese despliegue porque nos hemos analizado antes algo muy importante en las redes sociales que esto da para otra cuestión que es ¿dónde está mi público? en función de dónde está mi público ahí voy a abrir mi red social ya está no me voy a potenciar en una red de Instagram cuando mi público está en Facebook ¿para qué? ¿vale? por lo tanto ojo la tecnología que necesitemos ¿qué más? bueno el tema de la procrastinación ya sabes que es el dejar todo para mañana ¿no? bueno esto ya lo haré mañana bueno como estamos en un entorno más flexible bueno pues ya ya lo haré mañana eso pasa en teletrabajando y sin teletrabajar ya que estamos ojo con este tema ¿no? también importante lo decía antes estamos teletrabajando vamos a montar nuestra oficina en casa que es lo siguiente tener un espacio acorde para nosotros puede ser un espacio más pequeño y un espacio más grande pero un espacio que se utilice para eso y entiendo que en este momento hay mesas que tienen que ser de quita y pon bueno pues no pasa nada pero en ese trabajo a futuro que tengamos un entorno en el que trabajar y en el que podamos cuidar también nuestra higiene postural las sillas cuidar la pantalla y nuestra relación con la pantalla que esté en una posición óptima y en una distancia adecuada es decir estamos construyendo a futuro no estamos construyendo en un entorno inmediato ¿no? por lo tanto tenemos que delimitar los espacios y cuidar esa higiene postural también y el quinto punto que no por ser el quinto es menos importante tiene que ver con la conectividad con el sociabilizar si hay algo que nos ha demostrado esta crisis o esta pandemia es que especialmente en los países mediterráneos necesitamos sociabilizar estar conectados hablar brindar cenar mil cosas con otros ¿no? necesitamos vernos y necesitamos estar conectados pues esto igual teletrabajando vamos a necesitar tiempo de ver a nuestros compañeros de ver a nuestras compañeras de hablar con nuestros clientes trabajar en el medio rural teletrabajar es totalmente distinto a aislarse de hecho si tú te aíslas y tienes una empresa pues no vamos bien si te aíslas y estás dentro de un equipo pues posiblemente te empiezas a sentir solo te empiezas a sentir sola o piensas piensas que hay una teoría de la conspiración contra ti hay que cuidar nuestro estado de ánimo por encima de todo y especialmente nosotros y nosotras lo apoyamos cuando estamos con otros y con otras entonces identifiquemos también nuestros momentos para estar conectados y estar en red ¿vale? que la tecnología ahora más que nunca lo permite ¿qué más? hay otro elemento que a mí me encanta que tiene que ver con los co-working yo imagino que el término de co-working lo manejáis pero para aquellas personas que no lo no lo hayáis visto alguna vez un espacio de co-working es un espacio en el que se comparten sillas la definición es es un espacio en el que se comparten mucho más que sillas y mesas imaginaros una oficina como la con distintos puestos solo que en lugar de que sean personas de tu propio equipo son personas de distintas empresas de distintas organizaciones o de distintos grupos y están en una primera instancia compartiendo los gastos del espacio pero en un segundo momento lo que pasa es que se empieza a generar una comunidad una comunidad de apoyo una comunidad en la que se forjan las alianzas una comunidad con la que vas a colaborar que bien que en un espacio de co-working te encuentres gente totalmente distinta a lo que tú haces porque se van a se van a complementar muchos trabajos y se van a completar sinergias si os metéis en la página de co-working en Spain que os lo recomiendo vais a ver que los espacios de co-working están muy 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 popularizados en las grandes ciudades por un elemento óptimo económico porque pagas menos evidentemente pero no es ese el objetivo del espacio de co-working el espacio de co-working es que no te sientas solo que no te sientas sola que exista un espacio en el que sea tu comunidad tu red de apoyo y con el que empieces a colaborar con otras personas existen espacios de co-working rurales pero están muy 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 poco potenciados muy poco potenciados no se necesitan grandes entornos para montar un espacio de co-working es simplemente un espacio con una buena conexión a internet sillas mesa en el que además se preparan actividades y se preparan acciones para que las personas se conozcan para que se fomente esa como decíamos antes confianza la que estábamos hablando y para que bueno pues para que ahí pasen cosas chulas en un espacio de co-working es un sitio donde se crean sinergias surgen nuevos proyectos y pasan cosas que no estarían pasando si estuviese solo o sola si yo tuviese que elegir teletrabajar desde casa o desde un espacio de co-working rural lo tendría muy claro me iría al co-working rural porque hay un elemento de que aquí no hemos hablado tampoco nos hemos hablado en el último punto en la parte de sociabilizar hay un elemento que tiene que ver con esa gestión del estado de ánimo que yo os decía y gestión del estado de ánimo y estar en pijama no 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 es igual es decir no ayuda tú cuando tienes que salir de tu casa te tienes que quitar el alborno te tienes que quitar el pijama y tienes que ir a un entorno igualmente de pues de confortable para teletrabajar pero en el que además existen otras personas ¿no? no estoy diciendo que en estos momentos de coronavirus nos vayamos a un espacio para estar más juntitos no en una situación normal normal o de la nueva normalidad se puede seguir haciendo este tipo de de trabajo ¿no? coworking rurales ¿vale? ¿qué más? bueno os quiero recomendar la última publicación de la revista Telos yo soy muy fan de alguna revista y de Telos que es telefónica os recomiendo el número 113 que habla de pues de la nueva sostenibilidad ¿no? y del del futuro que nos espera y de cómo el medio rural pues es una una apuesta por esta sostenibilidad y por este futuro revista 113 de Telos que ha salido nada es digital ¿eh? ha salido hace un momentito ahora vamos a hablar dentro de este espacio de teletrabajo vamos a hablar de nuevas habilidades nuevas habilidades y y y una vez más podríamos estar hablando de competencias digitales de manera directa ¿no? pero yo no quiero hablar de competencias digitales de manera directa quiero hablar de de las nuevas competencias para ese modelo de Virtu Seno ¿acordáis? es decir dentro de estas competencias para el modelo de Virtu Seno hay algunas que para mí son más valiosas que otras o más o que hay que trabajar más ¿sabéis? que las competencias como todo se trabaja se construye se aprende es decir no naces creativo o o ya no puedes ser una persona creativa no eso no funciona así cualquier competencia se puede desarrollar es verdad que algunos las tenemos desarrolladas de una manera más talentosa o más rápida y otras personas pues las tenemos de otra manera que hay que trabajar las manos dependiendo de unos de otros tendremos unos saberes u otros dentro de las competencias profesionales vosotros sabéis que las competencias las podemos dividir de muchas maneras pero cuando hablamos en algunas charlas o en algunos seminarios de competencias hablamos de dos bloques ¿no? competencias duras y competencias blandas soft skills las competencias soft cuidado que son de vital importancia para trabajar con equipos virtuales para teletrabajar porque cobra especial importancia la empatía cobra especial importancia el trabajo de equipo cobra especial importancia la escucha cobra especial importancia la resolución de conflictos cobra especial importancia la creatividad y además digo más las personas que que sois o que somos yo me considero una persona también con habilidades blandas o personas creativas hay veces que las organizaciones antiguas las organizaciones que están metidas en modelos industriales hay veces que chocan hay veces que no encajan bien en ese tipo de organizaciones porque piensan de otra manera porque son personas que comprometidas con la organización dan su punto de vista a ciertos problemas o ciertas particularidades ¿no? y en este momento la creatividad en este momento esas habilidades blandas son muy importantes para adaptarnos de manera permanente al cambio sin lugar a dudas muy importantes dentro del grupo de la hard skill o de la soft skill las competencias duras tienen que ver con todos aquellos conocimientos técnicos adaptados al puesto de trabajo podríamos estar hablando de todas aquellas certificaciones que aparecen en nuestro currículum ¿no? las competencias blandas ahora sí que se empiezan a incorporar incluso en los currículums se empiezan a mostrar de alguna manera gráfica bueno pues cómo las valoramos incluso LinkedIn te permite valorarlas también pero yo dentro de las competencias duras sin lugar a dudas me quedo en este momento con las competencias digitales y dentro de las competencias blandas os voy a enseñar con las que me quedo me quedo dentro de las competencias blandas con la resiliencia he intentado ilustrar con esa imagen que yo creo que sí que se entiende con la resiliencia que es una competencia que es lo que estamos haciendo ahora mismo caernos y volver a levantarnos ¿no? sin a veces analizar demasiado el por qué seguir pero sabemos que hay que seguir que tenemos que seguir trabajando que tenemos que destacar la parte buena de todo lo que está ocurriendo pues la resiliencia es una competencia súper importante en estos momentos que estamos viviendo ¿no? yo siempre digo que bien que los equipos de trabajo nos encontremos a personas resilientes además las personas resilientes suelen ser personas suaves en el trato suaves amables en el trato pero duras por dentro muy duras por dentro entonces que bien que esa resiliencia nos acompaña ahora en estos momentos y en todos para aguantar lo que nos viene en la vida que no siempre sabemos la segunda competencia blanda con la que me quedo tiene que ver con un concepto que se llama Learnability Learnability es la competencia que te ayuda a aprender siempre hace unos años mi padre ¿no? mi padre que ahora ya está jubilado con 16 años empezó en una empresa como aprendiz de pintor y se jubiló como maestro pintor por lo tanto las competencias y las habilidades que ha tenido que desarrollar han sido siempre pues posiblemente en una misma área ¿no? en un mismo en un mismo empleo sin embargo nosotros en la sociedad actual en esta sociedad que estamos en la que estamos en este cambio de era vamos a tener que desarrollar vamos a estar en trabajos muy diferentes o incluso desde un punto de vista autónomos o de micropymes nos tenemos que estar reinventando siempre como profesional como personas profesionales nos tenemos que estar reinventando siempre sabiendo cómo comunicamos a nuestro público beneficiario estoy pensando en los grupos de acción local en estos momentos ¿no? oye ¿cómo nos relacionamos con nuestro grupo de beneficiarios? porque es que en este momento la gente se ha ido a vivir a las redes sociales ya no podemos seguir mandando carteles o sí pero va a ser para un público muy concreto y en este caso tenemos que aprender a manejar esas otras herramientas o por lo menos saber que las necesitamos para poder contratarlas quizás o en este concepto de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida en el que estamos ahora pues a lo mejor necesitamos como organización del tercer sector sacar dinero y podemos lanzar una campaña de crowdfunding ostras y eso ¿cómo se hace? esta sociedad actual es una sociedad del aprendizaje permanente y la palabra Learnability la competencia Learnability va a ser muy importante a lo largo de toda nuestra vida y ni os digo ni os cuento a lo largo de la vida de nuestros hijos una titulación no te garantiza absolutamente nada que tengas competencias para seguir aprendiendo cualquier cosa sí por último y ahora metiéndonos en competencias duras tenemos las competencias digitales ¿y por qué las competencias digitales? pues porque las competencias digitales van mucho más allá que manejar herramientas yo siempre pongo el mismo ejemplo la mayoría de nosotros y de nosotras tenemos nuestro carnet de conducir del coche pero nos da igual el coche que nos pongan nos da igual que nos pongan un coche de dos plazas que nos pongan un coche un poquito más grande que nos pongan una furgoneta hasta cierto tonelaje que lo podremos conducir uno nos costará más porque será más largo y nos dará un poco de miedo y en otro nos costará menos pero si tenemos competencias digitales da igual el software que nos pongan da igual la herramienta que nos pongan por delante que vamos a saber manejarlo o por lo menos vamos a estar preparados para aprender en este contexto digital ¿y esto de las competencias digitales qué son? pues las competencias digitales las ha marcado la Unión Europea en su agenda digital y están identificadas como cinco áreas de competencias digitales cinco áreas de competencias digitales y además tres niveles de dificultad hay algunas comunidades autónomas como Cataluña País Bajo y creo que Andalucía les sigue muy de cerca también que ya tienen su certificación de competencias digitales certificación de competencias digitales que por un lado a las empresas les garantiza que saben desenvolverse en este mundo que a las personas que están en búsqueda de empleo no van a poner que manejan en su currículum que tienen conocimientos medios de Windows o ya no sé cómo se ponía eso antes sino que tienes el nivel uno de la certificación de competencias digitales o tienes el nivel dos es un poco parecido al tema de los idiomas que estamos quizás más acostumbrados con esos niveles de certificación dentro de esas cinco áreas de certificación de competencias digitales tenemos por un lado la gestión de la información por otro lado la comunicación la creación de contenido el tema de seguridad y la de resolución de problemas en la primera que es la de gestión de la información está claro que bueno todos nos vamos y todas nos vamos a San Google y ahí buscamos y nos ofrece 40.000 resultados en esa ventana abierta al mundo pero ¿qué hago luego con esa información? ¿cómo la gestiono? ¿cómo la almaceno? ¿cómo la comparto? o tengo mi ordenador lleno de archivos tengo mi escritorio lleno de archivos si tengo mi escritorio lleno de archivos alguno y alguna de vosotras me dirá que es su caos organizado pues yo le digo que no eso no es un caos organizado eso es una desorganización porque la gestión de la documentación requiere un cierto orden no solo por ti sino también por tu equipo y por tus clientes entonces eso tiene que ver con la primera competencia la segunda competencia es la de comunicación ¿cómo me comunico? ¿cómo colaboro? ¿y cómo me relaciono en un contexto digital? a través de webinars a través de videoconferencias a través de redes sociales pero ojo que cada medio de comunicación requiere un lenguaje distinto cada medio requiere un lenguaje distinto no vamos a hablar ya no digo que un webinar no tenga nada que ver con una reunión virtual y no tenga nada que ver con comunidad comunicar en las redes sociales es que no es lo mismo comunicar en Facebook que comunicar en Twitter que comunicar en LinkedIn no tiene nada que ver por lo tanto tenemos que aprender también a trabajar en ese contexto la creación de contenido ostras todos nos hemos visto ahora os voy a dar algunas herramientas nos hemos visto que necesitamos hacer un cartel que necesitamos hacer un díctico para publicitar algo de manera rápida y ahora la persona diseñadora no está ¿qué hacemos? bueno pues existen herramientas muy sencillas que nos pueden ayudar en este camino o lo mismo para el tema de la creación de contenidos digitales o de la creación de nuestra propia página web ¿vale? en el mismo contexto en el mismo otra área es la seguridad hemos hablado de ella antes el tema de nuestra protección de datos del uso seguro de internet de la protección de datos nuestra y también de nuestros clientes cuidado como estamos ahí ¿vale? del uso de certificados digitales es básico tener un certificado digital para hacer cualquier trámite ¿no? y por último la resolución de problemas no todos tenemos ni todas tenemos a una persona informática que nos ayude a solucionar yo no sé qué problema mínimo los elementos básicos sin que nos dé miedo que no pasa nada que no nos cargamos el ordenador tenemos que saber cómo resolverlo ¿vale? insisto estas son las cinco áreas de competencia en Europa se llama DITSCOM certificación de competencias digitales y bueno os voy a simplemente a dar como recurso me gustaría que echais un vistacito al resumen general de medios si os faltaban todavía argumentos sobre la por qué trabajar las competencias digitales echarle un vistacito a este estudio general de medios mirad lo tengo aquí aquí preparado en este estudio general de medios voy a aumentar la pantalla para que lo podáis ver bien bueno yo imagino que me estáis siguiendo bien ¿no? ¿sí? creo que si tengo por aquí muchas preguntas vale mirad dentro del estudio general de medios os lo recomiendo eso lo tenéis que buscar estudio general de medios y esta es la parte pública de ese estudio pero solo vamos a revisar este pequeño gráfico que tenemos aquí abajo sobre cómo están evolucionando la penetración de los distintos medios de comunicación podéis ver aquí el bueno este medio de comunicación la radio por ejemplo que la radio es un medio de comunicación que pese a todo se mantiene tiene una ligera bajada y estáis viendo por contra internet internet es este que tengo aquí este que tenemos marcado en color vino tinto y estáis viendo su crecimiento exponencial la penetración de internet sí o sí es exponencial y nos va a ayudar tanto al teletrabajo como al contacto con nuestros clientes para poner en valor lo rural me da igual porque el medio de comunicación y de trabajo es internet por contra estáis viendo otros medios como están pues cayendo por ejemplo este tiene que ver con los diarios pues claro los diarios todo lo que sea la prensa escrita o tienes una revista de culto tipo Yorokobu y os lanzo otra que a mí me encanta que por supuesto también está en digital o la atención de los diarios en papel bueno hay personas nostálgicas que les gusta comprar el papel pero las 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 generaciones de personas que vienen están en otro contexto las generaciones millennial y centenial lo hacen todo a través del móvil incluso por lo tanto eso de compra papel sí pero cuando sea muy necesario hay que más bueno también como referencia por si le queréis echar otro vistazo creo que es muy interesante este estudio lo voy a dejar aquí como recurso mirad para que veáis bien el nombre el estudio anual de redes sociales que bueno que hace IAB es un estudio de penetración de las redes sociales en España y que nos da datos tan interesantes como bueno un dato solamente en España estamos 47 millones y medio de personas aproximadamente ¿no? pues de los 47 millones y medio de personas 30 millones de personas entran a las redes sociales cada día cada día por lo tanto digo yo si tenemos un buen producto o un buen servicio y sabemos posicionarlo bien en redes sociales tenemos un público interesante ¿no? que va mucho más allá de a lo mejor pues las poblaciones pequeñas que podemos tener menores la mayoría de 5.000 habitantes ¿no? y no nos importa porque seguimos conversando con ellos acordaos lo que os decía de la necesidad de las habilidades blandas en este contexto digital las redes sociales son redes sociables sociables vamos a tener que empatizar muy bien vamos a tener que comunicar muy bien que tengas la destreza tecnológica por supuesto pero la destreza tecnológica solo nos garantiza que vamos a abrir las herramientas las habilidades sociables van a asegurar que nos vamos a comunicar muy bien con nuestros clientes y que vamos a generar una comunidad virtual en torno a nuestro trabajo o en torno a nuestra empresa ¿vale? bueno solamente quería apuntaros esos dos datos que me parece que son interesantes para que le echéis un vistacito cuando tengáis un poquito más de tiempo ¿vale? vamos a seguir vamos allá si hemos visto ya todo esto de las competencias digitales ahora lo que toca es daros algunos recursos y herramientas para que podamos trabajar en esa productividad personal herramientas tecnológicas básicas para la productividad personal luego ya entramos en otra de las para la gestión de equipo mirad hay una un elemento que tenemos que tener en cuenta antes que yo lo denomino siempre como ADN digital la pregunta vendría a ser como algo así ¿tienes o no tienes ADN digital? y ya alguna de vosotros me empezaría y de vosotras me empezaría a mirar raro a ver Fernanda explícate bueno pues tener ADN digital significa comprender el fenómeno digital que está ocurriendo a nuestro alrededor cuáles son las tendencias que existen no solo en el modelo económico sino en el modelo de relaciones en el modelo de conectividad y como desde ahí bueno le podemos dar una orientación hacia el emprendimiento o lo podemos llevar a un terreno más personal como le saco la mayor productividad ¿no? es muy importante conectarnos con este ADN digital con este contexto de cómo está cambiando el mundo ese virtuceno que hablábamos al principio y para ello me gustaría dejaros estos recursos la presentación la vais a tener se la vamos a pasar a los compañeros de la red rural por si os apetece revisarla en algún momento pero yo para tener ese ADN digital os recomiendo las siguientes lecturas que además son gratuitas la mayoría de ellas ahora digo cuál no hacia las sociedades del conocimiento yo os he dicho que ya no estamos en las sociedades del conocimiento estamos en las sociedades del aprendizaje permanente pero esto es previo a esas sociedades del aprendizaje leer este documento hacia las sociedades del conocimiento es un documento un poquito antiguo pero está hecho por la UNESCO y marca muy bien cuál es el cambio en el modelo político en el modelo económico en el modelo social y en el modelo tecnológico entonces echarle una lectura a ese documento que además se lee muy bien después creo que es importante que tengáis geolocalizado en vuestro mapa a otra persona que se llama Alphonse Cornelia Alphonse Cornelia es fundador de CoSociety y tiene multitud de documentación preparada pero hay un par de libros que a mí me gustan mucho que tienen que ver con la solución empieza por Co y habla de cómo la sociedad que viene es una sociedad y una economía de la colaboración es decir echarle una lectura porque es muy importante muy interesante y también habla de este otro libro creo que también lo tenéis que leer que se llaman Negocios Co y son 50 ejemplos de grandes compañías y de grandes empresas que se han unido para bueno pues en este caso son empresas para llegar a otro tipo de público para hacer más atractivos sus servicios o sus productos y cómo esa economía de la colaboración nos puede abrir en un momento determinado una línea de trabajo diferente a la que veníamos pensando y también de Alphonse Cornellat y este libro sí que es para comprar se llama Educar humanos en un mundo de máquinas inteligentes os lo recomiendo porque me parecen que son cuatro lecturas muy sencillas además muy amenas pero que nos ponen en ese contexto digital ¿vale? Más para comunicar en internet productividad personal os recuerdo para comunicar en internet os lo he dicho antes tenemos que comunicar de otra manera tenemos que saber acercarnos bien a las personas y para eso os invito a que os leáis este libro que es de diseño social de María Hidalgo habla de armas de construcción masiva y ahí nos da las claves sobre cómo comunicarnos con diferentes redes sociales y qué tipo de pues eso de lenguaje de imágenes utilizar para ello también os recomiendo que tengáis en vuestro mapa a Vilma Núñez a diseños sociales a Lloriento Vilma Núñez es una persona tremendamente reputada en el ámbito de construir identidad digital de construir reputación digital de automatización de de contenidos en redes sociales y me parece que si alguno de vosotros y de vosotras está en ese momento que tanto su organización ojo las organizaciones del tercer sector nos tenemos que cuidar también y empezar a relacionarnos de otra manera y esa identidad digital nuestra reputación digital hay que cuidarla por lo tanto os recomiendo tanto este libro que habla muy bien como estas tres personas Vilma Núñez diseño social que está María Hidalgo y Lloriento Lloriento para aquellas personas no sé si hay alguien que está en búsqueda de empleo o que está emprendiendo pero también da las claves muy interesantes para hacer que el trabajo te encuentre o para potenciar tu identidad digital y que sean otras personas las que hablen de ti y si alguno de vosotros y de vosotras necesita introducirse en ese mundo y no estáis todavía os recomiendo los MOOC de Google Actívate y de Telefónica Educación Digital y os animo a que hagáis estos MOOC porque es todo con contenidos audiovisuales todo a través de vídeo por supuesto son gratuitos también y me parece que es un buen comienzo para hablar de comunicación digital y de identidad digital igualmente cuando hablamos de la tecnología en la empresa entendiendo empresa como nuestro puesto de trabajo o nuestra organización me da igual hay un paquete de herramientas tecnológicas para mejorar la productividad personal que tiene que ver con algo para mí muy sencillo que es tener una cuenta de Google quien tiene una cuenta de Google tiene un tesoro también tienen todos nuestros datos toda nuestra vida y todo lo que queráis pero si entráis en el juego y queréis tener una cuenta de correo electrónico por supuesto el tema de la seguridad que lo hice yo así muy ligeramente también se puede configurar especialmente Gmail Gmail en la parte de configuración en la parte de privacidad puedes quitar un montón de recursos que por defecto te vienen activados pero bueno hay que dedicarle un tiempito a eso insisto herramientas para la productividad personal cuentas de Gmail ¿por qué cuentas de Gmail? porque quien tiene la cuenta de Gmail tiene la llave para abrir un montón de herramientas gratuitas pero además es que funcionan muy bien por ejemplo voy a otro espacio me voy aquí esto sería más o menos bueno mi escritorio está un poquito saturado está un pelín saturado lo voy a poner más grande pero vamos quien tiene una cuenta de correo electrónico que la conocéis y entra en su correo electrónico más o menos va a visualizar esto no le hagáis mucho caso a los mensajes pero más o menos tendría esto y en esta parte de aquí en esta parte de donde mirad donde están voy a abrir y desactivarla para que veáis el punto que os estoy indicando donde tenéis los puntitos ahí se despliegan un montón de herramientas herramientas que es el calendar herramienta que es el Google Drive herramienta que ahora lo tendréis que estar viendo por vuestros niños y niñas que están utilizando seguramente el Classroom como una de las herramientas que han elegido el profesorado para trabajar o el Jamboard que es una pizarra digital para trabajar también en remoto muchísimas herramientas que os van a venir fenomenal primero la cuenta de correo electrónico segundo si tenéis que elegir vais a elegir por supuestísimo el calendar ¿por qué el calendar? porque es un elemento muy básico de planificación muy básico de planificación para ti pero especialmente importante si estás trabajando con tus equipos con equipos en remoto tienes otras personas trabajando en otro lado estos son algunos de nuestros calendarios como veis a tiempo pasado y da un poquito de miedo verlo yo lo sé pero también podemos activar y desactivar calendarios por lo tanto en algún momento podemos irnos al dato concreto que nos interesa pero el dato concreto que nos interesa además tendríamos que abrir otra sesión para saber cómo usar bien un calendario en un calendario cuando es compartido debemos identificar los hitos de cada proyecto nosotros los llamamos las fechas de la muerte los day at line es decir cuándo se acaba una convocatoria cuándo tengo que entregar sí o sí un proyecto cuándo me han pedido el informe y ya no puede pasar y este es el día de entrega en fin hay que saber cómo gestionar el calendario y entre el propio equipo identificar qué vale y qué no vale cómo nos vamos a coordinar en este entorno digital pero algo muy básico como es un calendario lo tenemos que tener todos y todas después vamos a hablar también de por supuesto de Google Drive Google Drive es una opción maravillosa no solamente para almacenar sino para trabajar en la nube para trabajar en la nube para crear documentación 10 personas a la vez 20 personas a la vez me da exactamente igual para trabajar con documentos pero también para trabajar con presentaciones o trabajar con con que podemos trabajar también con Excel o abrir un formulario de inscripción porque queremos que la gente participe en algún curso que tenemos me da exactamente igual tiene una cantidad de recursos tremendo para trabajar en esa línea ¿vale? por lo tanto quien tiene esa cuenta de Google tiene un tesoro todas estas herramientas que te da la cuenta de Google por defecto incluso el Hangout que lo vamos a ver un poquito más adelante lo tenemos gratis solamente tenemos que probarlo por otro lado hay herramientas para mejorar la productividad y que además en este caso tienen que ver con la elaboración de contenidos mirad no sé bien cómo vamos de tiempo creo que vamos bien os voy a enseñar esta herramienta esta herramienta se llama Canva como sabéis significa pues un lienzo un lienzo limpio un lienzo en blanco esa herramienta se llama Canva ¿y qué hace este Canva? seguro que vosotros muchas de vosotras y vosotras lo conocéis pero para quien no lo conozcáis para empezar la mayoría de estas herramientas nos permiten entrar con nuestra cuenta de Gmail tengo que diferenciar en este momento dos cosas separar vuestro correo electrónico de Gmail personal si os comuniquáis con clientes si os comuniquáis con el equipo de vuestro correo de Gmail que vais a utilizar para trabajar con todas las aplicaciones a través de internet ¿por qué? porque casi todas las aplicaciones que trabajas a través de internet tienes una parte freemium que es una parte gratis pero el gratis significa que te va a llegar publicidad por lo tanto si no queremos tener nuestro buzón saturado de publicidad aunque Gmail te lo archiva por categoría está bien que diferenciemos entre correo de comunicación con nuestros equipos con nuestros clientes y correo para trabajar en herramientas a través de internet yo siempre lo llamo como correo basurilla o correo de batalla o correo de guerrilla pero para utilizar todas estas herramientas vamos a necesitar eso nos quedamos en este Canva ¿qué es este Canva? pues este Canva es una herramienta que en dos minutos nos permite crear posters nos permite crear posts para Instagram nos permite crear presentaciones nos permite crear logotipos nos permite crear infografía nos permite crear documentación posts para Facebook historias en Instagram nos permite crear vídeos tarjetas otros posts para redes sociales currículum o vídeo no currículum animaciones para redes sociales también portadas para Facebook folletos mapas conceptuales nos permite personalizar nuestro canal de YouTube ah no lo he dicho antes pero quien tiene la cuenta de Gmail por supuesto tiene su canal de YouTube gratis solamente hay que saber manejarlo pero por defecto quien tiene cuenta de Gmail tiene cuenta de YouTube o sea tiene canal de YouTube Canva nos permite hacer flyer nos permite hacer colar con fotos miniaturas para YouTube portadas de libro en fin y cualquier uso que le queráis dar a cualquier publicación a cualquiera de las infografías a cualquiera de los elementos que estáis viendo y cómo funciona es que el funcionamiento es muy sencillo mirad voy a coger este póster lo que tenemos aquí son plantillas plantillas que yo puedo personalizar de la manera que quiera voy a elegir esta misma simplemente voy a seleccionar y en este momento lo que se me abre es un panel de edición un panel de edición en el que puedo cambiarlo absolutamente todo si pincho aquí y quiero cambiar la letra pues en lugar de lo que aprendemos forma parte de lo que somos pues yo voy a poner aprendiz aprendiz permanente a lo largo de toda la vida ¿lo veis? puedo cambiar el texto puedo cambiar igual aquí sí que os vais a sentir muy identificados porque es un word esta parte es como un word puedes cambiar el tipo de letra puedes cambiar el color puedes cambiar la anchura ¿vale? ¿qué más puedes cambiar? pues ahora resulta que quiero cambiar el fondo pues también este fondo no me gusta y quiero poner otro fondo bueno pues me gusta más el fondo de las piñitas pues pongo el fondo de las piñitas o me gusta más el fondo del limón pues pongo el fondo del limón sí os recomiendo que cuando elijáis un diseño salvo que tengáis un sentido de la estética muy avanzado no lo mareéis mucho que de una manera o de otra invirtáis tiempo en elegir bien la plantilla para luego invertir menos tiempo en modificarla y simplemente lo que haremos será claro este color ya no le va yo le pondría a lo mejor un este o un este bueno da igual que me lío ya tenemos nuestro cartel preparado le podemos meter imágenes de archivos por supuesto para incorporar nuestros logotipos de nuestras empresas o de nuestras organizaciones pero lo último que tenemos que hacer una vez que ya tengamos el cartel listo es decirle que me lo quiero descargar o que directamente lo quiero poner en la página de Facebook o que directamente lo quiero meter en Twitter o quiero compartir el enlace para que alguien lo vea y me diga oye pues quita esa letra rosa que queda horrorosa ¿vale? simplemente funciona así ahora esta herramienta lo que os decía tiene versión premium o gratis y luego tiene versión premium y la versión premium ¿cuál es? pues la versión premium mirad si vais a la izquierda vais a ver que hay imágenes que tienen una coronita ¿lo veis? pues esas coronitas son imágenes de archivo entonces tú pagas por esas imágenes un euro si te interesa la imagen pagas si no esta me gusta y voy a usar esta imagen que es gratis y si no quiero usar los recursos que están aquí pues directamente voy a usar los recursos voy a coger una imagen que yo tenga de archivo y las voy a utilizar ¿lo veis? ya tenemos nuestro cartel hecho ¿vale? que en este momento no lo quiero descargar y quiero seguir editando cosas pues nada me voy hacia atrás y en esta parte de la pantalla en la parte de la izquierda en todos tus diseños pues yo voy a tener este diseño que he elegido y si le vuelvo a dar pues tengo mi diseño cambiado ¿lo veis? es muy sencillo Canva es una herramienta súper chula para hacerse y funciona así invertir un poquito de tiempo especialmente hay veces que tenemos que preparar la gente que estamos en empresas organizaciones dependiendo del modelo que sea informes ejecutivos o presentaciones en PowerPoint que las presentaciones en PowerPoint son importantes que tengan una buena estética para llegar al público también ¿no? para que la gente para que la emoción de aprendizaje sea interesante pues aquí hay muchísimas plantillas de PowerPoint que podéis utilizar ¿vale? hay otra herramienta que funciona exactamente igual que se llama Adobe Spark Adobe Spark no voy a entrar ni voy a perder tiempo aquí porque es exactamente la misma que Canva solo que pues tiene otro tipo de recursos otro tipo de plantillas y sí que esta herramienta yo la recomiendo especialmente para que la descarguéis como app en vuestro móvil porque se puede trabajar muy bien en el móvil se puede crear un póster en 5 minutos se puede crear en vuestra table un folleto para publicitar cualquier cosa en muy pocos minutos funciona muy bien insisto Adobe Spark funciona muy bien para trabajarlo en el móvil y luego hay otro elemento que tiene que ver con perdón no os lo he puesto aquí pero os lo voy a poner con mirad con el uso de recursos cuidado cuando utilizamos recursos gráficos no los podemos coger de internet a ver depende para lo que sea pero hay veces que tienen protección y derechos de autor y plataformas como esta como FreePix o como Pexel son plataformas en las que podéis encontrar muchísimos 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 recursos gratis igual que el funcionamiento de antes aquellos recursos que tienen la coronita los veis por aquí esos recursos son de pagos pero es que hay una cantidad enorme imaginaos que yo solamente quiero encontrar ahora fotos aquí pondría la temática equipos imaginaos que vamos a trabajar vamos a hablar del trabajo en equipo pues aquí veis que nos aparece tanto imágenes vectores como fotos pues yo resulta que para mis presentaciones normalmente suelo usar fotos bueno pues uso fotos y me aparece un banco de recursos enorme de fotografías algunas son de pago y otras no además estas plataformas también tienen elementos de suscripción se puede suscribir al mes anualmente por volumen de descarga en fin como quiera pero son herramientas que tenemos que tener en cuenta para desenvolvernos en este contexto digital igual pasa con los audios o con los vídeos si esta es FreePay por ejemplo Pexels si queréis hacer pequeños vídeos para las redes sociales Pexels es una herramienta muy interesante uy perdón he puesto otra vez Pexels es el vídeo si vamos a ver aquí está Pexels es una herramienta súper interesante gratuita muchos vídeos gratuitos mirad este vídeo que estáis viendo en la parte de arriba pues como esos vídeos os voy a poner cualquier otro este también que en este caso pues son imagino que son pequeñas flores del campo que se están moviendo con una imagen detrás bueno no sé para qué contexto lo podemos utilizar pero como este hay muchísimos otros recursos que posiblemente no sean de interés insisto gratis hay otros que se pagan pero dependiendo de qué es lo que quieras hacer o qué publicidad o qué comunicación quieras hacer te pueden servir ¿vale? por lo tanto para la elaboración de contenidos estamos en esa productividad personal Canva Adobe Spark Pexel o Freepik os la recomiendo porque funcionan tremendamente bien ¿vale? vamos a otros elementos vamos a elementos para trabajar en liderazgo digital ya os hablaba antes de que para mí el nuevo liderazgo tiene que ver con la gestión de personas con la gestión de emociones y con la gestión de tu propio yo antes de que gestionar a otros pero para el liderazgo digital vamos a necesitar entender todo esto y os recomiendo un par de libros que tiene que ver con el análisis del conflicto en equipos virtuales o con equipos innovadores o con cómo gestionar comunidades virtuales que a mí me parece que están bien para empezar no es lo mismo gestionar personas en un contexto físico que en un contexto digital por lo tanto si alguno de vosotros o de vosotras os toca liderar o hablar con clientes liderar a equipos que no estén en vuestro mismo espacio os lo recomiendo porque son una buena lectura también para ese aprendizaje continuo para ese aprendizaje continuo a ver me gustaría hablaros de un concepto que tiene que ver con el lo vais a encontrar en internet como PLE P-L-E pero realmente su nombre es Personal Learning Environment que es entorno personal de aprendizaje y por qué para el aprendizaje continuo lo vamos a asociar a ese entorno personal de aprendizaje pues porque antes teníamos identificado el aprendizaje como ir a un entorno físico o ir a jornadas o ir a eventos o ir a la universidad o ir a la escuela pero ahora el entorno personal de aprendizaje está relacionado con con tres elementos ¿no? Uno el entorno personal de aprendizaje es una forma de aprender ¿vale? una forma de aprender de manera constante a lo largo de toda la vida las herramientas digitales nos eliminan las barreras geográficas fuera barreras geográficas y fuera barreras también del espacio tiempo por lo tanto construir nuestro entorno personal de aprendizaje empieza por uno identificar cuáles son nuestros objetivos nosotros siempre lo hacemos a principio de año ¿cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje este año? eso en el punto uno para no acumular herramientas ¿vale? segundo ¿qué herramientas son las que las que voy a utilizar? pues para seguir aprendiendo voy a voy a utilizar la herramienta como Slidesar Slidesar es una herramienta almacenadora de presentaciones que no sé si la habéis visto alguna vez pero que está muy bien o voy a utilizar como herramienta las redes sociales para seguir aprendiendo o voy a utilizar como herramienta los MOOC o el de Miriada o el de Cousera porque me permiten aprender a cero euros contenidos muy bien preparados o si quiero la certificación la pago es decir objetivo ¿qué herramientas son las que voy a utilizar? ¿qué recursos son los que los que voy a a compartir? ¿qué recursos son los que con los que me voy a quedar? de eso que que me ofrecen las distintas herramientas y luego por otro lado también hay dentro de este entorno personal de aprendizaje hay otro elemento que tiene que ver con nuestra red de personas con con a qué personas voy a seguir cuando cualquiera de vosotros o de vosotras hace una publicación en Facebook o hace una publicación en Twitter o en cualquier otra red social hay veces que de manera consciente si tenemos una buena identidad digital y un propósito o de manera inconsciente seleccionamos unos contenidos y no seleccionamos otros igual que yo os he recomendado que sigáis a Lloriento a Vilma Núñez a María Hidalgo a Juan Carlos Casca en fin a una serie de personas en redes sociales esas redes de personas con sus posts con sus vídeos con los documentos que comparten los están ayudando a aprender el aprendizaje se produce de una manera muy líquida de una manera muy suave cada vez que lees una noticia cada vez que lees un post cada vez que lees un pequeño vídeo estás aprendiendo en el momento en el que estamos viviendo ahora en esta sociedad del virtuceno del aprendizaje permanente con muchas de las empresas también con las que trabajamos no necesitan hacer un curso de 200 horas para continuar necesitan aprender a comunicarse con su público en Facebook pues algo concreto vamos a trabajar aquí necesitan aprender a diseñar posts para Instagram pues se trabaja aquí por lo tanto el aprendizaje se produce muy tengo un problema aprendo y avanzo me parece que es un aprendizaje pues muy sostenible y que no te permite estancarte ni tampoco tener la sensación de que no puedes avanzar porque tienes que hacer algo demasiado tocho a lo que no te puedes apuntar para seguir tener en vuestra cabeza este entorno personal de aprendizaje que da para mucho ya lo sé pero como concepto de aprendizaje permanente a través de diferentes herramientas digitales y de diferentes personas en el ámbito virtual también os quiero enseñar algunas otras herramientas que tienen que ver con ese teletrabajo y vamos a centrarnos en algunas de ellas mirad dentro del propio de la propia documentación que teníais del proyecto poníamos en una balanza a Google Drive respecto a Dropbox si me preguntáis cuál elegiría yo os respondería con otra pregunta cuáles son vuestras necesidades y también cuáles son vuestros recursos claro Dropbox yo trabajo con Dropbox nosotros trabajamos con Dropbox dentro del equipo ¿por qué? pues porque para nosotros nos resulta mucho más ordenado mucho más visual trabajar con Dropbox que no trabajar con Google Drive ¿cuál es la diferencia uno de los principales problemas o reticencia? Google Drive es gratuito y Dropbox es de pago al principio tienes una capacidad de almacenaje gratis pero cuando lo quieres utilizar de manera profesional te das cuenta que tienes que pagar X euros al año para poder utilizarla y utilizarla bien y utilizarla con garantías por otro lado Google Drive te da un montón de herramientas que bueno que no son tan fáciles de manejar en Dropbox también mirad para los que no sepáis cómo es por dentro os lo voy a poner aquí esto puede ser una imagen de Dropbox Google Drive me lo voy a traer aquí para que lo veáis también esta es una carpeta de Dropbox nosotros en este caso tenemos como equipo compartidos proyectos comunicación formaciones licitaciones en fin y si me voy a mi carpeta de proyectos pues las tenemos todas perfectamente ordenadas pero además este Dropbox te descargas la aplicación de escritorio y lo tienes integrado dentro de tus propias carpetas para el funcionamiento diario no tienes que ir a internet abrir Google abrir Dropbox y conectarte sino que dentro de tu propia carpeta lo tienes como una sencilla app y trabajas bien a nosotros esto nos permite mantener nuestro árbol de carpetas para tener la misma estructura siempre pues con nuestros colaboradores con las personas con las que colaboramos siempre ponemos como carpeta 00 esto tiene que ver también con esa comunicación virtual con el equipo con esas normas con ese nuevo lenguaje de comunicación que tenemos que establecer para nosotros la carpeta 00 es la carpeta de entregables de nuestros clientes cuando hemos acabado un evento un proyecto un servicio tenemos 00 y ahí le damos al cliente pues en este caso a los compañeros de la red les daremos tanto la presentación como el vídeo que se genere para que ellos lo puedan utilizar como consideren y luego yo que tengo un aprendizaje muy visual para mí esto es un caos es verdad que lo puedes organizar de otra manera lo puedes organizar así si quieres pero no lo tengo tan accesible como el Dropbox que lo tengo en mi escritorio y luego bueno pues esa capacidad de coordinación con el equipo a nosotros nos resulta más sencilla aquí que aquí Google Drive funciona perfectamente bien hay compañeros y compañeras de otras organizaciones que no utilizan Dropbox y entonces nos pasamos a Google Drive pero nosotros como empresa tenemos el almacenamiento aquí y esta también es una buena opción a cero euros para seguir trabajando y para tener bien almacenada bien ordenada la documentación y bien compartida con el equipo por lo tanto esa dicotomía entre una u otra pues me parece que va a tener que ser en función de lo que necesitéis y de los recursos que tengáis ¿vale? ¿qué más? otra dicotomía que planteábamos en esta presentación inicial bueno ¿qué herramienta tecnológica utilizo para comunicarme? especialmente vamos a hablar aquí que sería para mucho el tema de comunicación de herramientas para hacer videollamadas ¿no? mirad la herramienta que se ha puesto de moda que está utilizando todo el mundo es sin lugar a duda Zoom ¿vale? Zoom es la herramienta de moda la herramienta que está utilizando ahora todo el mundo que te llega el enlace el código y entra y es una herramienta que funciona muy bien ¿cuál es el único problema que ha tenido esta herramienta en las últimas semanas? pues como todo que no estaba preparado para el uso tan masivo que ha tenido y bueno pues se ha encontrado con problemas de seguridad problemas de seguridad pues de datos que se han compartido cuando te registras y bueno ha tenido filtraciones me consta que a través de diferentes comunicados están solucionando todo eso y que es una herramienta que funciona muy bien es una herramienta que de manera gratuita te da 40 minutos de videoconferencia si necesitas algo más lo tienes que pagar normal normal ¿vale? ya hemos hablado al principio de la mañana que herramienta tecnológica no es lo mismo que gratis esta es una solución esta herramienta que estamos utilizando tenéis la versión para hacer videollamadas para conectarse hasta 150 personas todas a la vez que se llama GoToMeeting es otra solución otra solución también son los Hangouts los Hangouts entra dentro de ese paquete que hablábamos de herramienta de Gmail y los Hangouts son opciones que funcionan muy bien son totalmente gratuitos lo único que tienes que tener es tu agenda de contactos compartida que existe también otra aplicación de Gmail en la que es contactos subes tus contactos ahí y puedes hacer videollamadas en cualquier momento esta herramienta funciona de una manera muy 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 parecida al WhatsApp cuando haces una llamada de WhatsApp pues funciona de una manera muy parecida nosotros no la utilizamos porque preferimos otras herramientas quizás un poquito más fuertes a la hora de conectar mayor número de personas o más más seguras pero para trabajar equipos de 10 personas 20 personas hacer una llamada a 2 también funciona muy bien y también os tengo que hablar de otra herramienta que se llama Slack mirad a ver que os enseñe el logo para que lo identifiquéis bien mirad esta es os voy a enseñar esta herramienta la que tenéis aquí con estos colorines que se llama Slack ¿qué es Slack? a ver uno de los principales problemas que tenemos cuando tenemos muchos proyectos abiertos o muchos servicios abiertos y tenemos equipo de trabajo es la organización de las comunicaciones hasta ahora si os vais a ese último estudio que yo os decía estudio de redes sociales de la IAD la red social que os podréis imaginar más utilizada a nivel de España es ¿cuál? podría haber puesto por aquí en sondeo bueno ya lo digo yo es WhatsApp WhatsApp es la red social más utilizada en toda España ahora ¿cuál es el problema de esta red social? el problema de esta red social es que se mezcla lo personal con lo profesional con el cole de los hijos con el AMPA con el grupo de fútbol con el de karate con el de y hay gente además que intenta gestionar proyectos a golpe de WhatsApp y vive en una permanente urgencia y eso es lo peor que puede pasar o sea que técnicos directores directoras como nosotros gestionemos proyectos a golpe de WhatsApp no es sinónimo de que no hay una planificación detrás o que no hemos podido o que vivimos en la urgencia para mí cuando alguien me habla por WhatsApp me habla para mí es urgencia y si es urgencia pues lo atiendo si no no lo atiendo ¿por qué? porque el WhatsApp es una fuente de interrupciones enormes ¿vale? vale voy a ir acabando me pasan una nota que vaya acabando para poder dar tu pregunta así se voy acabando solamente os quería enseñar mirad este Slack es una herramienta de comunicación que te permite precisamente ordenar las conversaciones aquí en este espacio de aquí os lo voy a poner un poquito más grande mirad en este espacio de aquí tienes diferentes canales de comunicación puedes abrir tantos canales como quieras y ordenar la comunicación de manera que podemos tener cuatro proyectos abiertos cinco conversaciones bueno pues dependiendo de cuáles son las conversaciones o los proyectos que tengamos abiertos podemos ordenar nuestra conversación para no volcarla toda en en ese WhatsApp yo creo que me entendéis ¿verdad? hay veces que cualquier idea vale todo en ese WhatsApp y no es posible ¿no? esa es una herramienta muy interesante además de porque ordena las conversaciones porque conecta con un montón de aplicaciones es decir si queréis podéis tener una herramienta de escritorio Microsoft PIN también funciona bien en este sentido pero que te conecta con un montón de herramientas que puede utilizar la propia organización con lo cual en un único espacio resulta que vais a tener vuestra oficina preparada ¿me explico? vale solamente dos herramientas más rápidamente que tienen que ver con mirad dos herramientas más que tienen que ver con la gestión de proyectos hay veces que para gestionar proyectos lo que os decía tienes que marcar muy bien los objetivos que tienes con tu equipo por lo tanto necesitas herramientas un poquito más potentes que vayan más allá del calendar que hablábamos al principio y en este caso os recomiendo estas dos herramientas que están formadas en una metodología que se llama metodología ágil que es una metodología en la que bueno pues las acciones las tareas los eventos van pasando todo de una manera mucho más flexible mirad esto que veis aquí para poneros en contexto esto que veis aquí es el tablero de entrada de Trello Trello estos nombres que estáis viendo aquí curso Navarra Labmaker curso de redes sociales curso de MOOC todos estos tableros que tenéis aquí corresponden a algunas de las acciones ahora las hemos puesto para que vosotros las veáis porque antes trabajábamos con Trello y ahora no pero mirad cómo funciona yo dentro de este tablero pulso en este proyecto este fondo que veis aquí se puede personalizar y poner en gris o en cualquier otro color si resulta muy estridente pero lo que quiero es que os fijéis en la parte de la metodología ágil ¿por qué? porque yo en la parte de la izquierda voy a colocar todas las acciones y todas las tareas que quiero le voy a asignar a la persona qué tarea va a hacer y en qué fecha y después esa persona a medida que la va haciendo la va a ir pasando a primero se la va a meter en su tablero y dice oye esta la tengo por hacer oye pues no te preocupes Fernanda que esta ya la tengo en proceso de manera que cuando tú tienes que gestionar dirigir o controlar pues ya sabes por dónde va un proyecto ¿vale? o la tengo la acción terminada este es un tablero ágil para trabajar un proyecto ¿vale? y esta es la herramienta Trello igual que antes parte gratuita y parte de pago y esta es Asana Asana es una herramienta la que está nuestro equipo ahora ¿por qué? pues porque te da la opción de visualizar los proyectos visualizar los proyectos pues yo que sé de la manera que os hemos visto antes en forma de tablero ¿lo veis? puede ir pasando igual las tareas de un lado a otro o lo puedes ver en formato lista con lo cual hay veces que necesitas cambiar las tareas de visión de una manera a otra puedes ver tanto las tareas que tienes tú como las tareas que tú has asignado y que tienes asignadas a otras personas del equipo ¿lo veis? con la fecha de caducidad y todo eso por lo tanto tanto Trello como Asana ambos son vuestras herramientas para la esa gestión de esa gestión de proyectos ¿qué más contaros? bueno pues dejarme que os lance un último sondeo que tiene que ver con bueno qué puntuación os dais vosotros y vosotras en el uso de todas estas herramientas que hemos visto para el teletrabajo pero no por nada esa puntuación que nos sirva a cada uno de nosotros y nosotras para ver de dónde partimos y a partir de ahí elaborar el plan de formación o de aprendizaje digital si queremos claro ¿vale? dejarme que los laces para ver cómo quedaría a ver os voy a lanzar ahora mismo el sondeo ¿vale? ya hemos iniciado el sondeo en unos momentitos va a aparecer en vuestro ordenador para que podáis puntuar esa puntuación del 1 al 5 es entendiendo que 1 es la puntuación más baja y 5 es la puntuación más alta ¿vale? veamos está iniciándose el sondeo está tardando un poquito ya lo tenéis un punto para pues eso de menor a mayor ¿qué puntuación? ¿cómo os valoráis vosotros y vosotras mismas en el manejo de estas herramientas tecnológicas? ¿ya estáis votando? ¡Ven! ¡Hala! ya habéis votado el 40% de las personas que estáis aquí ok venga pues vamos lo tenéis bien claro vale 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 que esta puntuación solamente nos sirva como un punto de partida para en función de nuestras necesidades seguir aprendiendo o seguir trabajando ¿vale? hemos visto solamente unas poquitas aquellas que son que se pueden implementar de forma rápida en vuestros equipos y que se pueden que se pueden trabajar ¿vale? por ahora va ganando el 3 puntos con un 40% más o menos le sigue el de 2 puntos también o empate con un punto vale bueno la mayoría de vosotros estáis dando 3 puntos ya tenemos el 60% de las personas que habéis votado vamos a parar el sondeo en un momentito para que podáis para que podáis verlo vale bueno pues cuando tengamos un pelín más del sondeo subimos espero que estas herramientas os hayan resultado útiles para iniciar este camino de seguir trabajando desde casa y que os ayude a gestionar todas las cosas que queráis ¿vale? cierro el sondeo para que podáis verlo y voy a compartir los resultados mirad ya podéis ver los resultados repetimos con el 10% tiene un punto el 20% tiene dos puntos el 39% de vosotros y de vosotras se da 10 puntos el 39% perdón el 21% se da 4 puntos y el 9% se da 5 puntos bueno la verdad es que no está mal estamos en una posición intermedia y sea hacia el 2 o sea hacia el 3 perdón hacia el 4 tenemos capacidad de mejora y de aprendizaje ¿no? por lo tanto bueno pues esta es la situación como cuando haces un proceso de coaching ¿no? cuando nosotros hacemos coaching tecnológico de manera individual es una de las primeras cosas que vemos ¿no? donde estáis cada uno de vosotros respecto al uso de la tecnología vale pues ya oculto los resultados y me vuelvo a mi pantalla hay una cosita que me gustaría contaros simplemente antes de pasar a las preguntas que ya creo que va a quedar poquito tiempo para preguntas de todas maneras me gustaría mostraros algunos negocios que funcionan de manera 100% online desde el mundo rural hay miles de negocios quiero decir lo que yo voy a mostrar ahora es algo total y absolutamente insignificante y he elegido algunos porque me gustan especialmente y os voy a decir por qué me gustan especialmente por ejemplo esta florayfauna.es es una empresa que trabaja en una masía en el mundo rural en Cataluña en una de sus localidades y vende solo a través de internet 100% a través de internet y ahora ¿por qué me gusta esta empresa más allá de la joyería que tiene? me gusta porque ha conseguido comunicar de una manera tan maravillosa en Instagram que te irías a vivir a sus redes sociales yo siempre lo digo igual mirad a través de su Instagram ella muestra su vida su forma de vivir su autenticidad su forma de entender el negocio su forma de entender el entorno en el que está y por eso me enamora esta empresa porque bueno me parece que en esta vida sostenible que estamos hablando creo que la representa muy bien ¿vale? por lo tanto desde un punto de vista de aprendizaje os recomiendo que la busquéis y que la veáis flora y fauna ¿vale? también me gustaría enseñaros el mismo formato pero maybe en Extremadura ¿no? no podía dejar a mi tierra fuera aquí tenéis otro ejemplo de una empresa que vive en Pino Franqueado Pino Franqueado es una localidad que tiene menos de mil perdón tiene mil y un poquito más de habitantes se llama la telaña handcraft y son artesanos totalmente artesanos de la joyería y son además son personas que vinieron desde Madrid y que han montado allí su familia y solo venden a través de Facebook solo ¿vale? ¿qué otros negocios? la kombucha que no sé si la conocéis la kombucha es un producto y es un producto que está que está teniendo mucho éxito está en una localidad extremeña de muy poquitos habitantes y desde ahí está trabajando con el resto del mundo ¿no? es una bebida energética es una bebida natural es una bebida que además sus creadoras que son dos mujeres además lo han entendido muy bien han entendido la forma en la que quieren llegar este es su Instagram si lo veis el Instagram ¿qué te resuma? pues te invita a descubrir la vitalidad del producto por todos lados estas personitas que veis aquí son ellas son dos mujeres muy jóvenes y que bueno que saben interrelacionarse con el público y desde es que no recuerdo exactamente cuál es desde Jerez de los Caballeros desde Fregenal de la Sierra que es una localidad extremeña también están trabajando con el resto del mundo ¿vale? ¿qué más? otra que os recomiendo que veáis especialmente su Facebook se llama Mamá Cabra ¿por qué os recomiendo Mamá Cabra? como modelo para que estéis un vistazo y modelo de aprendizaje ellos son hablan del medio rural de que son agricultores pero habla de que hay que que hay que reconvertir tanto la visión que tenemos de la agricultura como esas jornadas de sol a sol que se tienen en la agricultura ¿no? y de de cómo ellos son uno es arquitecto otro es agrícola perito agrícola y ambos han decidido crear montar su familia en una dehesa maravillosa y como conocen el medio conocen las redes sociales y conocen el valor de su negocio han decidido que son los únicos intermediarios de sus productos ahora además lo hacen desde un punto de vista también muy sostenible porque las cabras tienen su periodo de crecimiento su periodo para para tener su prole sus periodos para seguir avanzando y ahora mismo ellos están en un periodo de descanso todos sus productos empiezan ahora ya en la primavera a sacar sus quesos bueno y lo hacen de una manera muy sostenible y yo os digo sin intermediario y 100% digital y por último acabo os pongo a esta empresa que se llama pegatinasdecaravana.com que tiene casi 7000 seguidores en Facebook es una pequeña empresa que trabaja en el garaje de su casa que trabaja es diseñador gráfico esta persona y trabaja haciendo pegatinas por todo el mundo o sea desde la provincia de Cáceres se comunica con otras personas de caravanas que es un nicho además muy específico hay gente que le gustan las caravanas y las autocaravanas gente de todo el mundo y además se comunica en cualquier idioma con el maravilloso Translate y traductor de Google y os pongo este ejemplo porque esta persona es mi hermano y bueno pues ha decidido que no quería hacer más stand de venta arquitectura efímera y que quería dedicarse a su pasión que son las autocaravanas y ha utilizado su talento que es el diseño gráfico para conectarse con ellas y bueno nada más hay como estos yo os digo que mil ejemplos que tenéis todos seguros de manera cercana en vuestras comunidades y yo siento que no se no se está visibilizando todo lo que se debería creo que ahí también habría que hacer un esfuerzo de visibilidad de que está ocurriendo en el mundo en el mundo rural nada más deciros que aquí tenéis mis datos por si en algún momento queréis contactar conmigo y bueno pues no sé como tú no sea